Tindero, 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 tu madre te parió en cuero, sin camisa y sin sombrero, en la puerta de un chiquero. Tindero, 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 tu madre te parió en cuero, sin camisa y sin sombrero, en la puerta de un chiquero, mano aquilino holandete, dale un poquito de su seta, yo no voy a la retreta, porque no tengo chancleta y San Juan, San Luca y San Sebastián, échale la cola, el champán, échale la cola, el champán, échale la cola, mano aquilino holandete, dale un poquito de su seta, yo no voy a la retreta, porque no tengo chancleta y San Juan, San Luca y San Sebastián, échale la cola, el champán, 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 échale la cola, ten chocolate ají guan guan guan, olé, ten chocolate ají guan guan. Gracias.